Hola mis artistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y al parecer ustedes quieren ver qué tengo en mi teléfono y qué aplicaciones tengo, así que hoy vamos a hacer ese video, no me voy a sentar en mi escritorio a dibujar sino que les voy a mostrar qué tengo en mi teléfono y espero que les guste muchísimo este video, así que vamos a empezar Hola mis artistas, vamos a empezar con este video, mi pantalla de bloqueo, tengo un fondo de pantalla de mí con mi zapato favorito y para un lado tengo como notificaciones o un centro de control y al otro lado tengo la cámara, que es el acceso directo a la cámara si pulsamos un poquito por arriba nos van a salir todas las notificaciones agrupadas que tengo le doy a cada una y salen todas las notificaciones de esa aplicación y simplemente si le doy a borrar, se borran absolutamente todas y si le doy más para arriba nos va a salir el centro de control, que es donde están muchas cosas donde puedo yo empezar a grabar la pantalla, donde puedo activar el modo ahorro donde subo la luz, donde baja el volumen y eso desbloqueamos el teléfono con mi huella y en la primera pantalla tengo como aplicaciones que trae el iPhone y unas que otras que yo descargué esta teléfono, fotos, cámara, calendario, reloj pero las que yo descargué tengo Gmail luego tengo el traductor de Google luego tengo Google Home que esa es la aplicación con la que yo puedo controlar la corneta de Google que es Ok Google o Hey Google, como ustedes me digan luego tengo Instagram que si me quieren ir a seguir mi nombre en Instagram es Jesús Páez Jesús con doble E y pues ahí subo muchas demás cosas que en YouTube no ven o no pueden ver y ya subo muchos dibujos que nunca he subido o hecho aquí en YouTube luego tengo Snapchat que Snapchat es ya como una aplicación para mis amigos y mi familia es algo como más privado luego tengo Telegram que esa aplicación yo la uso para hablar con mis amigos de Venezuela con mis amigos del colegio y ahí tengo el grupo de mi escuela y muchas cosas así y luego tengo Twitter que en Twitter no uso nada no tuiteo nada nunca veo Twitter nunca subo un tweet nunca hago... o sea, no sé ni para qué tengo Twitter sinceramente en la segunda página tengo todas las aplicaciones que yo descargué y tengo como tres carpetas directamente de primero y la primera carpeta se trata de mis aplicaciones de video ahí tengo como muchas aplicaciones pero si me puedo explicarlas cada una este video se va a hacer súper largo pero con la que yo como que junto para hacer los videos en YouTube como que junto todo lo corto y pongo a veces como música allí es iMovie y luego paso el video a Instashop que es la que está al lado de iMovie allí yo puedo poner música puedo narrar mi voz puedo poner stickers puedo poner efectos especiales y alguna que otras veces uso Pocket Video que ahí es donde yo como que pongo o inserto fotos o videos al video en sí y a las otras dos aplicaciones que son como la que tiene una Q y la otra como que tiene un animalito esas aplicaciones son muy difíciles de explicar así que se las explico en otro video luego tengo los juegos que tengo este primero pero que es como es como tienes que ir haciendo tu propia área de color y los demás no te pueden tocar si te tocan y estás fuera de tu área pues pierdes y también tú puedes tocar a los demás pero estando fuera de su área gana obviamente el que tenga como como su área más grande a ese es el que le da la corona pero este juego es como infinito como que no se acaba a menos de que pierdas y también te puedes comer como las áreas de los demás y todas esas cosas así ahí lo maté a él y pues ya ahí como que mi área se hizo la más grande y pues ahora soy yo el que estoy ganando y pues ahí me mataron luego está el otro juego que es Ode y O o Ode y O no sé como ustedes le digan esta aplicación se trata de un agujero negro y el agujero negro tú tienes que ir comerte tienes que como comerte muchas cosas aquí en la ciudad edificios de todo todo tienes que comerte todo y obviamente que mientras más vas comiendo más el agujero se hace como más grande y te vas a poder comer muchísimas cosas más al mismo tiempo o muchísimas cosas más grandes en el juego hay tres ciudades está la ciudad normal luego está la ciudad futurista y luego está como como unas islas que son como Hawái o algo así muchas veces este juego son como robots los que están jugando contra ti pero también tú puedes elegir como jugar online con otras personas también algo que tiene este juego es que este juego tú puedes elegir como tus propios agujeros te vas ganando cosas y todo eso es cosas así y también este juego es a base de como un tiempo tienes que comerte lo más que puedas en dos minutos yo normalmente lo uso cuando en el colegio cuando ya se va a acabar la clase y pues tenemos que esperar a que el timbre suene yo lo hago o sea hago es jugar este juego para que se me pase el tiempo más rápido porque pues hay que esperar dos minutos y juego dos minutos como pueden ver ahí el naranja va ganando pero yo voy perdiendo estoy de último literal en el juego y es porque no me estoy concentrando porque les estoy explicando a ustedes y luego tengo otro juego que es como de Disney es como Magic Kingdom que es como Maléfica como que conjuro todo el reino y tú tienes que ir como desbloqueando todo desbloqueando todas las atracciones desbloqueando todos los juegos desbloqueando todos los personajes y pues como pueden ver ahí ahí está la entrada la entrada del reino está el castillo está todo esto está tiene el conjuro de Maléfica y pues como esas botellitas que tienen como como un líquido azul ese es tu dinero y ahí con eso tú puedes comprar cosas y todas esas cosas así las estrellas son el nivel yo estoy en el nivel 17 y estas son todas las atracciones que yo he hecho también desbloqueo a Aria y muchas cosas así este juego es que están todas las personas de Disney está Mickey está True Story está La Cenicienta está Campanita está Monster Sings está Wally está Rapunzel también está La Bella Durmiente también están Los Increíbles están todos todos los personajes de Disney que ustedes pueden ver y eso ustedes lo van desbloqueando como al tiempo que ustedes van subiendo de nivel y yo tengo a varios personajes tengo a Kuffy también tengo a no recuerdo muy bien cuáles tengo pero tengo a tengo a Mickey ahí como pueden ver está Mickey tengo también a Tinkerbell y ahí está su casa también de Tinkerbell como la atracción y es que lo bueno es que también los personajes como que van completando misiones y con esas misiones tú también vas como procesando el juego o puedo decirlo así o como que vas avanzando y con esa cosa tú puedes como con esas misiones que tú ganas con los personajes tú puedes como que darle la bienvenida a más personajes y puedes también como agregar más más áreas al reino pues también el juego esconde cofres por alrededor del reino y tú tienes que ir a encontrarlos y luego vas como al banco de cofres y ahí tú los abres y te ganas cosas pues luego tengo la carpeta de mis fotos si quieren hacerlo como editó mi foto la yo edito más o menos como Daniela Hoyos que ya les explico en un video luego los edito como algo así pero lo que hago es cambiar algunas cosas para que no se vea completamente igual uso Aviary y ViscoCam si quieren saber como como o sea como las editan si también pueden ir a ver videos de Dani tengo Ugi o Ugi que es también una aplicación que uso para tomar fotos así que sea como viejo que salga como la fecha en la foto y todas esas cosas así y mi Photoshop por decirlo así es PixArt y Ponto Ponto o Ponto no sé luego tengo Banco que ese es el banco que yo uso luego tengo YouTube Studio que ahí puedo ver en los comentarios ahí puedo poner miniaturas y puedo hacer muchísimas cosas por YouTube luego tengo Shazam que si ustedes están en una fiesta y ponen una canción pero no saben cómo se llama ni qué canta pues le buscan a Shazam le dan Shazam y Shazam va a ir la canción y le va a decir cuál es y qué la canta y todo eso también tengo traductor que ese traductor me lo recomendó mi profesor de inglés o de español es como mi tutor él me explica cosas en inglés y ese traductor es muy bueno porque tú tomas la foto de como la página y te traduce todo luego tengo Big Day Light que es como para contar los días que faltan para un día en específico o un día especial en este caso es mi cumpleaños y faltan nueve días luego tengo Facebook que Facebook literalmente no subo nada no lo uso es como mi Twitter no lo uso no subo nada no lo veo no hago nada con Facebook solamente lo tengo para tenerlo y ya también tengo Pinterest que aquí subo ideas o busco ideas también busco fondos de pantalla cuando me aburro del que ya tengo busco técnicas de dibujo ahorita también estoy buscando como maquillaje para Halloween este no sé de verdad que mi Pinterest es como mi app de inspiración como cuando no tengo nada que dibujar como que me meto en Pinterest y veo como en qué me puedo inspirar qué puedo recrear o qué puedo volver a hacer luego tengo Netflix que Netflix yo la mayoría de veces me la paso todo el tiempo ahí ahí es donde yo veo series veo películas de Disney veo películas de miedo de terror de misterio veo de todo además también están películas viejas de hace un momento de tiempo y películas que también sacan Netflix originales que también me encantan y son muy buenas ahorita estoy viendo Elite y también estoy viendo La Casa de las Flores que sinceramente se los recomiendo y pues como les dije Netflix en donde yo paso la mayoría de tiempo porque yo casi nunca veo televisión yo veo Netflix luego está Mixer que Mixer yo lo usaba para cuando Dani hacía sus transmisiones o sus clases en vivo pero ya no hace pero esperemos a que vuelva a hacer Dani una clase o un en vivo algún día que sea pronto pero bueno que la tenía para no tenerme que meter en internet y buscar Mixer pues descargué la aplicación luego ya tengo Ibis Paint que ustedes me han preguntado demasiado por esta aplicación y esta aplicación es la que yo uso para dibujar a mandalas de manera fácil y digital seleccionamos nuestro formato y le damos a la regla que está en la parte de arriba luego en la parte que dice regla de simetría nos vamos a la parte que está como una cruz y como con cuatro triangulitos a los lados le damos ahí y luego nos van a salir como como puede decir como la guía de las mandalas que nosotros hacemos al lápiz pero aquí nos va a salir digital y pues ya y nosotros vamos a vamos a empezar a hacer la mandala pueden elegir pincel pueden elegir el color pueden hacer muchísimas cosas y de verdad que es demasiado fácil pintar aquí porque como lo que hace de un lado también te lo hace del otro y del otro y también te lo hace perfecto y muchas de esas cosas así yo lo hago con mi dedo hay muchas personas que me dicen ah pero lo hace con un lápiz táctil y yo no no tengo un lápiz táctil lo hago simplemente con mi dedo no tengo un lápiz táctil y pues ahí sigues hasta que termine de hacer tus mandala luego tengo esta aplicación de matemática que esta aplicación me ha ayudado demasiado de matemática amigos demasiado aquí yo puedo buscar como problemas puedo hacer que me explique una ecuación que no entiendo también salen todas las cosas que yo como que he calculado hay calculadora también tienen los resultados de los problemas de verdad que sirven mucho yo amo esta aplicación me la recomiendo también un profesor y luego tengo Slather o Slather no sé que esta aplicación es como son los libros de tu escuela me la recomiendo una amiga y aquí yo busco como las preguntas de cada de cada textbook o cuando tengo que analizar algo aquí lo busco es como los libros de las escuelas están todos los libros en mi caso yo uso el de inglés y pues aquí yo busco como analizar las cosas las preguntas que me piden también leo cuando tengo que leer algo y bueno para eso uso esa aplicación en la otra página no tengo nada más que mi carpeta de extras donde está que no uso nada no uso para nada de lo que está ahí nada 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 por eso los tengo en una página apartados en una carpeta aparte porque no los uso para nada y en la parte de abajo tengo whatsapp tengo mensajes luego tengo safari y tengo youtube que youtube es imposible que falte en mi teléfono siempre tengo que tener youtube a todos lados siempre y también la el fondo de pantalla que tengo es de es de pinterest no sé que de pinterest es como una palmera con un atardecer espero que les haya gustado mucho 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 este video y si te gustó bastante espero que te suscribas a mi canal en el boton rock que está allá abajito y que actives también la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y si también te gustó me gustaría que me dejaras un like y también que me comentaras algo porque con muchísimo gusto lo voy a leer así que mis artistas nos vemos en el próximo video bye